Hoy vamos a hablar sobre el sufrimiento. El sufrimiento puede ser tu maestro y es importante que entiendas que el sufrimiento es inevitable. Todos estamos llamados a sufrir en algún momento de nuestra vida y este es un momento de sufrimiento universal. Voy a regalarte mi píldora de esta mañana. El sufrimiento es inherente a la existencia humana, por eso no podrás evitarlo, pero sí puedes elegir si lo vuelves tu maestro o tu villano. Elige esta mañana hacer de ese sufrimiento que estás viviendo en estos momentos tu maestro y habla con ese sufrimiento, perdón, porque puedes aprender grandes enseñanzas espirituales. Pregúntale a esa situación que tienes, ¿qué vino a enseñarte? Porque el sufrimiento puede ser tu maestro o puede ser tu villano. Es tu elección, es tu decisión qué hacer y cómo interpretar ese sufrimiento.